Vos estás perdido, si en naturaleza es naturalmente que estés destruido Y es que podemos hacer un ritmo siempre destruido Es más divertido cortar tu cabeza con naturaleza, hacerlo indispectivo O solamente un estilo radiotivo que te pueda demostrar que no es natural Solo es un correctivo, para vos que seguís vivo Pero después te morís en el BIPOZ, por eso yo solamente con el BIPOZ coincido Y conmigo compito como te débito y yo ejercito El rap que vos no tenés por un árbol, es naturaleza Solamente lo confiás, sos solo otro grito Y entendés que yo podré demostrar un zumbido Un zumbido que es divertido, se quedan absorbidos Es diferente, mi rap es más potente, te quedás destruido Después de este fluido Y entendés que con peste, con puto O con un puto compito Y entendés Y entonces la verdad, mi juan se siempre encesta Ahora la verdad va a encantar la respuesta Porque rapean y son honestas Uy, se fue Y la verdad que esta cara recibe No puede hacer rap porque el fan se siempre active Una R, ese guacho Se cagaron de risa, no importa No hay paliza, pero igual no importa si pasa la brisa Entonces la verdad, dice que yo estoy muerto Y que te vivo, eso a vos te molesta No podés Ey, pero igual en la primera la moche Pero bancate la segunda porque no va a poder responder Oh shit, motherfucker No tengo mavito, yo no me pido No tengo mavito, yo no me pido Ey, no tengo mavito, yo no me pido El Robby cance siempre mantiene No importa la verdad que este es el chingue Pero para competir conmigo todavía es un nene Te falta el dance, mi rima, vos te encantan Sabes que hacen danza y ahora la rima levanta No podes hacer rap si yo siempre la aprendo A ver si va a supergar porque me voy a poner imperfecto Lo siento, hey, a veces te es el movimiento No podes hacer rap, la verdad que yo te gano ¿Por qué? Esa es técnica, pero ni carremano cualquiera Hey, no sé, la verdad que te la voy a regalar Porque me parece que vos perdiste Hey, para que con esta te la contesto A mí la gente cuando yo rapeo se calla Cuando te escucha vos es solamente un sonido molesto Hey, entendés que sonido detesto Por esto ves rumpito como levito como ejército de los maestros Te demuestra que tiene el poder, el ejército para ver O para resolver, tu eternidad se va a disolver acá Hey, entendés que puedo desfilar la casaca Acá se transpira desde el cielo Hey, entendés que con un naca te miro y después te deliro Hey, entendés, así con estilo Quédate ahí sentado, burrito, porque te ejercito Al otro día me ganaste, pero ahora no Te quedaste en limito, voy en ejercitación En mi matriculación, entendés que tengo partículas Para decirte que no tenés ejercitación En este eje, te metiste con un maneje No te perdiste porque sos un simple petejo Que lo deje Un ladio, un ladio Dos, uno Dos, dos ¡Vamos! ¡Vamos!